Aquí traemos un ritmo muy contagioso para bailar Aquí traemos un ritmo muy contagioso para bailar Es un tipo de Guaracha, alegre y divertido Pero baila de mi provincia si sos famoso y muy popular Porque se olvida la pena que esta Guaracha norteña Que ni el que lo bailas, tú dices muchachita Con la Guaracha norteña y su nuevo estilo poder gozar Con la Guaracha norteña y su nuevo estilo poder gozar Vamos, 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 comiendo, comiendo Fuerza, Marcela, fuerza A ver, Largo, Aracha norteña ¡Eso! Vamos, erigo de sacoleón Aquí traemos un ritmo muy contagioso para bailar Es un ritmo de Guaracha, alegre y bien divertido Pero baila de mi provincia si sos famoso y muy popular Porque se olvida la pena que esta Guaracha norteña Que ni el que lo bailas, tú dices muchachita Con la Guaracha norteña y su nuevo estilo poder gozar Con la Guaracha norteña y su nuevo estilo poder gozar Y seguimos, y seguimos, y seguimos enganchándolo más Para vos, campesinos y agricultores Con mucho cariño de parte de los parantiales Así que... ¡Eso! ¿Cómo lo baila Freddy? ¿Cómo lo baila? Vengo del norte señores Traigo el acento en mi voz De un humilde santiagrino Que se crió con dolor Yo soy del campo señores Un pequeño agricultor Que sabe labrar la tierra Con la ayuda de Dios Campesino, campesino, agricultor Tú que siembras en la tierra lo mejor Campesino, campesino, agricultor Tú que siembras en la tierra lo mejor Vamos Héctor, vamos, vamos No te me quedes, no te me quedes Vengo del norte señores Traigo el acento en mi voz De un humilde santiagueño Que se crió con dolor Yo soy del campo señores Un pequeño agricultor Que sabe labrar la tierra Con la ayuda de Dios Campesino, campesino, agricultor Tú que siembras en la tierra lo mejor Campesino, campesino, agricultor Tú que siembras en la tierra lo mejor Seguimos enganchando Seguimos enganchando Vamos las palmas Vamos, Adián, vamos Muévete, muévete Cuando ya llega la noche Y ya se escucha el cantar No se queden los señores Salgan todos a bailar Es porque el baile ha comenzado Y al tocar la sensación Los manantiales santiagueños Te alegran tu corazón Debes brindarte el ritmo Y marcar tus pasos al compás Esta melodía contagiosa Que todo el mundo bailando ya está Cuando ya llega la noche Y ya se escucha el cantar No se queden los señores Salgan todos a bailar Es porque el baile ha comenzado Y al tocar la sensación Los manantiales santiagueños Te alegran tu corazón Debes brindarte el ritmo Y marcar tus pasos al compás Esta melodía contagiosa Que todo el mundo bailando ya está Y seguimos Y seguimos nomás ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Abarachando el contón! ¡Cómo se mueve la rita! ¡Eso! ¡Vamos, también, vamos! ¡Cómo se mueve la rita! ¡Eso! ¡Eso! Bésame mi amor Hazlo con placer Dime que me quieres vida mía Que yo te daré Con otra pasión En tu cuerpo entero Mi caricias Sos mi amor La que formó Esa bella ilusión Que nació en mi querer Es por eso que quiero Que seas mi mujer Esa bella ilusión Que nació en mi querer Es por eso que quiero Que seas mi mujer Reina del amor Reina del querer No me dejes nunca, por favor Reina del amor Reina del querer No me dejes nunca, por favor Sin tu amor ¡Eso! ¡Eso! Reina del amor Lo que me parezco Ya se va a dar una palma ¡Gualdad! ¡Todos, todos, Dios! ¡Prrr! ¡Jejeje! Quien parece la alegría musical De Boscara a gente de Santiago ¡Eso! ¡Eso! Por hoy nos lo hecurrado Dime que se quita lo he ¡Venga! Bésame mi amor, hazlo con placer, dime que me quieres vida mía Que yo te daré con loca pasión, en tu cuerpo entero mi caricias Sos mi amor, la que formó esa bella ilusión que nació en mi querer Es por eso que quiero que seas mi mujer Esa bella ilusión que nació en mi querer Es por eso que quiero que seas mi mujer Reina del amor, reina del querer, no me dejes nunca por favor Reina del amor, reina del querer, no me dejes nunca por favor Sin tu amor Danza mujer de mi vida, la vista se anima cuando bailas vos Tú lo haces con mucha alegría, reina de mi vida, bailas con amor Mueve tu cuerpito y tus caderas al compás Bandeña, vida bandeña Por tu santiagueña, bailas con amor Que lindo, que se ha puesto el baile La gente te aplaude, cuando bailas vos Mueve tu cuerpito y tus caderas al compás De este ritmo alegre y tropical Mueve tu cuerpito y tus caderas al compás De este ritmo alegre y tropical Mueve tu cuerpito y tus caderas al compás 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 Lentando chachita tú me enloqueces al caminar Y tu piel bonita quisiera siempre besar Tenerte entre mis brazos decirte mil cosas bonitas porque tú eres mi felicidad Tenerte entre mis brazos decirte mil cosas bonitas porque tú eres mi felicidad Sos el amor que en mis noches soñé, linda Isabel dame vos tu querer, dame tu amor Tu corazón que en esta vida no hay otra mejor Sos el amor que en mis noches soñé, linda Isabel dame vos tu querer, dame tu amor Tu corazón que en esta vida no hay otra mejor Linda muchachita tú me enloqueces al caminar y tu piel bonita quisiera siempre besar Tenerte entre mis brazos decirte mil cosas bonitas porque tú eres mi felicidad Tenerte entre mis brazos decirte mil cosas bonitas porque tú eres mi felicidad Sos el amor que en mis noches soñé, linda Isabel dame vos tu querer, dame tu amor Tu corazón que en esta vida no hay otra mejor Sos el amor que en mis noches soñé, linda Isabel dame vos tu querer, dame tu amor Tu corazón que en esta vida no hay otra mejor Sos el amor que en esta vida no hay otra mejor Sos el amor que en esta vida no hay otra mejor